Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 13 de octubre de 2024. Tema ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, Isaías Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lectura alternada, Isaías Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decida a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Lección sermón Leeré de la Biblia Primera de Crónicas Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú, yo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Salmos Los justos Juan Juan Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en Hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto se hacía una multitud de enfermos, ciegos, pocos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Marcos Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita, Kumi, que traducido es, Niña, a ti te dijo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente. Apocalipsis Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Ebb. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Sólo Dios el Espíritu lo creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, siendo contrario al bien, es irreal y no puede ser el producto de Dios. La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina, eterna. Toda realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que él crea es bueno, y él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad y la muerte, es la terrible verdad de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana y errada hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verdaderas porque no proceden de Dios. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión y no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca que es real y que tiene identidad. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de él está presente ni tiene poder. El Cristo es la verdad ideal que viene a sanar a la enfermedad y al pecado por medio de la ciencia cristiana y que atribuye todo el poder a Dios. Jesús estableció por medio de la demostración lo que dijo, dando así a sus acciones mayor importancia que a sus palabras. Él probó lo que enseñó. Esto es la ciencia del cristianismo. Jesús probó que el principio que sana al enfermo y echa fuera al error es divino. Pocos, sin embargo, excepto sus discípulos, entendieron en lo más mínimo sus enseñanzas y las gloriosas pruebas de esas enseñanzas a saber que la vida, la verdad y el amor, el principio de esa ciencia no reconocida, destruyen todo error, todo mal, enfermedad y muerte. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz. La verdad demostrada es vida eterna. El hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte hasta que aprenda que Dios es la única vida. la creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de Dios. En la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento, pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión semejante a la de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Por consenso universal la creencia mortal se ha autoconstituido en ley para atar a los mortales a la enfermedad, al pecado y a la muerte. a esa creencia generalizada se la llama equivocadamente ley material y quien la sostenga está equivocado en la teoría y en la práctica. La llamada ley de la mente mortal conjetural y especulativa es anulada por la ley de la mente inmortal y una ley falsa debe ser pisoteada. Si Dios hace que el hombre enferme la enfermedad debe ser lo bueno y su opuesto la salud debe ser lo malo porque todo lo que él crea es bueno y perdurará para siempre. Si la transgresión de la ley de Dios produce enfermedad es justo enfermarse y no podríamos aunque quisiéramos y no debiéramos aunque pudiéramos anular los decretos de la sabiduría. Es la transgresión de una creencia de la mente mortal no de una ley de la materia ni de la mente divina lo que produce la creencia en la enfermedad. El remedio es la verdad no la materia la verdad de que la enfermedad es irreal si la enfermedad es real pertenece a la inmortalidad si es verdadera es parte de la verdad ¿intentaríais destruir con medicamentos o sin ellos una cualidad o condición de la verdad? pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud la santidad y la inmortalidad ese despertar es la eterna venida del Cristo el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos esa es la salvación que viene de Dios el principio divino el amor como fue demostrado por Jesús Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales en ese hombre perfecto el salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto que es universal y que el hombre es puro y santo el dominio de la mente sobre el universo incluso el hombre ya no es una cuestión discutible sino ciencia demostrable Jesús ilustró el principio divino y el poder de la mente inmortal sanando la enfermedad y el pecado y destruyendo los fundamentos de la muerte la mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad al pecado y a la muerte ejerced esa autoridad otorgada por Dios tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre es bueno estar calmado durante la enfermedad estar esperanzado es aún mejor pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo ya que esa comprensión es el remedio universal y perfecto cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente aferraos firmemente a Dios y su idea no permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento no consintáis que ni el temor ni la duda oscurezca vuestro claro sentido y serena confianza el reconocimiento de la vida armoniosa como lo es la vida eternamente puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es dejad que la ciencia cristiana en vez del sentido corporal apoye vuestra comprensión del ser y esa comprensión sustituirá al error con la verdad reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordancia con la armonía ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga les bendiga les bendiga Gracias por ver el video.